Hembra mejorada, línea inti, gestante, es una hembra bastante grande de segundo parto. La gesta se incluye duras de 60 a 75 días con un promedio de 7 días, hasta los últimos días o horas ya para dar ya al uso. En caso como este, donde la hembra ya no se memoriza mucho, por seguridad siempre es bueno separarlo como en este caso. En el caso no puede aparecer, tiene que aplicar una adhesión de oxitocina. Gran Cajamero, marzo de 2018.